¡Hoy es tu cumpleaños! Desde el año hubo un disparo, si se puede llamar así, community. Así mismo, subió el rating. Una entrevista que se nos disparó. Quizás por el tema, porque la sociedad todavía le llama mucho lo que es el morbo, aunque la idea original de hacerle está muy distante de lo que es el morbo, todo lo contrario, con fines educativos y de brindar a la población. Se trata de una entrevista con la especialista en coloproctología, la doctora Gladys Santos, sobre relaciones sanales. Una entrevista que desarrollamos propósito precisamente de un caso que se sustituyó en el país, en un centro de salud de Santo Domingo, donde un señor, en medio de una práctica sexual con su esposa, le fue introducido un frasco de Gleit Egedan. Esto trajo un revolio importante y nosotros quisimos ofrecer a la población educacional respecto, porque entendemos que para eso estamos. Nos acompaña en el estudio un especialista en ginecología, una persona muy abierta, ya explicativa, que nos ayudará a analizar un poquito este tema a propósito de que esta entrevista acaba de destacar bajo los 2 millones de reproducciones a nivel mundial. También nos acompaña la directora de informativo 3000, la periodista Marelli Freyes, y con ella también analizaremos el repunte, el impacto a nivel periodístico, que ha tenido esta entrevista como parte de los contenidos de Gleit Salud. Si no, preámbulo, buenas noches, doctor. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En realidad, no sé qué tanto haya abordado la doctora en ese sentido, pero sí es importante nosotros tener claro lo que es el concepto al momento de nosotros decidir esa situación. Porque primeramente se tiene el tabú de que pudo haber sido y no fue. Hay muchas personas que todavía teniendo un marcado interés se sienten poco confiados. O sea, no están abiertos a su pareja a decirle yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero me llama mucho la atención que yo incluso, a pesar de que usted abordó a la doctora Gladys Sánchez, mi compañera en el hospital, la persona que estimo, saludo para ella. Yo considero que ese tema también va muy de mano con lo que es la ginecología, puesto que se nos ha presentado mucho el caso. Incluso a veces, aunque uno se sienta como con la timidez de abordar a la paciente o hacerle cierto cuestionamiento en ese sentido, es importante que lo hagamos. Es importante que lo hagamos porque, como bien dijiste al principio, las medidas que se deben tomar en ese sentido, es importante tenerla clara. El primer concepto para mí es que la persona sea abierta, que la persona esté presto para eso, que tú tengas lo que es el permiso para llegar hasta ahí. Ahora, siempre y cuando el momento sea propicio, esas cosas sí se van a dar. Yo me he encontrado en mi consulta en los últimos días que la paciente misma te insinúa eso. O sea, te dice, doctor, yo estoy teniendo relaciones anal. Pero te lo dice con una timidez que en realidad te llama la atención. Ahí es donde yo informo, ahí es donde yo abundo. Pero eso no es un delito. Si en realidad es placentero, si usted se siente el placer, ok. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Sí, doctor. Ah, o estás me diciendo, doctor, traté de hacerlo, pero porque de tanto insistí en mi pareja, sí lo intenté, pero no me gustó. Lo volví a intentar y no me gustó. Ok. Entonces, si no te gusta, amén. Si no te gusta, es una práctica que no se va a seguir realizando. Pero sí es por eso que hago la hincapié de que hay que tener el consentimiento mutuo. Ahora, nosotros como ginecólogos siempre hacemos énfasis en lo que es la higiene. La higiene, siempre y cuando usted tenga una relación, llámese vagina-pene, pues eso va a ser al principio de tu relación, pero que cuando tú ya abordes lo que es el canal anal, pues ya tú tienes que tener en cuenta otras medidas. Si vas a utilizar un preservativo, que es lo más conveniente, que es lo más correcto, puesto que todos sabemos el área donde estamos penetrando. Entonces, al momento de tú tener relación anal, ya tú tienes que obviar lo que es tener relación vaginal. Entonces, ese tipo de cosas, sea en el momento, en el acto. Se ha dado mucho el caso de pacientes que llegan a tu consulta con reiteradas infecciones de vagina. Llámese la vaginitis. Pero tú le das de todo a esa paciente y investiga, investiga. Y tú le has dado de todo y sí persiste el problema, hasta que abundando a la paciente, hasta que cuestionándola mejor, tú encuentras dónde está la causa. Yo tuve un caso de una parejita que ella tenía, ella es virgen, pero que ella decía que siempre tenía esa infección. Y yo decía, pero si yo te he dado de todo y cuál ha sido la situación. Entonces, yo empecé a investigarla. Entonces, ella me decía como que cuando su novio iba a su casa, él utilizaba mucho las manos en su parte vaginal. Tú entiendes, o sea, el microbio que transmite en tus manos. Por eso, encima, por ahí no se introduce dedo. Tú entiendes que hay muchas personas que utilizan esa práctica. Esas cosas no se hacen debido a la infección, debido al foco de contaminación que se provoca en los dedos. Las uñas que acumulan muchos gérmenes, mucho sucio. Entonces, a raíz de eso es en donde yo siempre hago la hincapié de lo que es la higiene. La higiene ante todo. En realidad, como te decía, eso tendría que ser un tema de debate, un tema de discusión. Pero hay pacientes que sí entienden que lo hacen por primera vez y les es placentero. Hay otros que lo hacen y nunca les gusta. Entonces, en el sexo se permite lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Mira, doctor, manda dos mil comentarios y cuando lo leemos, confirmamos cuánta falta de educación hay. Ya. Porque de hecho, hay gente que se sonroja cuando se le habla de ese tema. Y usted se da cuenta que, bueno, hace mucha falta de orientación. Usted ha abordado un punto sumamente importante. Porque cuando se da esa relación, bueno, que el hombre conozca esta parte. Claro, claro. Que si va quizás a penetrar con la parte anal, obviamente no puede automáticamente penetrar con la parte vaginal. Eso es muy importante. Es muy importante. Además, la doctora la señalaba como una medida de prevención, el uso de... El preservativo, el lubricante. El uso de enemas. Ok. Previo a la penetración anal. Ella mencionaba, pero también hablaba de una situación que se pudiera dar. Pero no más bien la doctora, sino algunos comentarios que nosotros recibimos en relación pública y en el canal. Y es, doctor, que hay personas que entienden que cuando la persona tiene relaciones por la vía a nadie, cuando le llega el momento de la necesidad de defecar, puede hacerlo de manera involuntaria. ¿Esto es cierto? Bueno, eso va a depender de la frecuencia con que se haga el tipo de relaciones. O sea, que tan frecuente... Es como que tanto tiempo prolongado tengas en eso. Y el uso que tú le dé a eso. Pero en realidad no es... Anatómicamente no es lo correcto que ocurra. Eso al igual que la vagina es una cavidad virtual. Desde el punto de vista médico, ¿Usted entiende que sí es permitido realizar ese tipo de relaciones? Claro, claro, claro que sí. ¿Y con qué tipo de frecuencia usted recomendaría? Igualmente que la normal. Eso es normal. Es decir, usted tiene su deseo y va con su pareja. Lo que yo difiero un poquito cuando hablábamos de lo que... El uso del enema. Esas son situaciones y cosas que se dan en el momento. Imagínese usted. Mi anuncia también. Ni que no, espérate. Como que se pierde el encanto, se pierde el interés y la cosa. Es igualmente que cuando estamos en la función. Que tú estás con tus caricias y tus besos. ¿Y es que el doctor era muy claro? Claro. Antes tú estás en tu situación dada. Llámese en el chuli mameo, como dice. ¿Tú entiendes? Entonces tú vas a detenerte para preguntar. Con un besito. Mi amor. Tú quieres que yo penetre. Que se yo. Vamos a intentar lo que tú creas. Entonces. Pero ya el momento de la excitación. Es que tú vas a convencer a tu pareja en eso. E incluso que hay algo que va muy de la mano. Hay una línea muy fina. En lo que es el concepto varonil. O el concepto mujer. Cuando se habla de tener relación anal. Por ejemplo. Se citó. O cito en este caso. Una. Una paciente mía. Que cuestionó al esposo. Porque le insistió en eso. Le insistió en eso. Entonces. Ella lo cuestionó. Pero dime. A ver. Sí o no. ¿Por qué tú quieres esto? ¿Por qué no lo esto? Y él le insistió. Pero una pareja que tiene un hijo. Una pareja que tiene mucho tiempo. Pero ella dice. Pero seme honesta. Que yo soy clara. Yo te voy a aceptar. En realidad. Entonces. Le especifica. No. Nada que ver. Nada que ver. Pero quiero intentarlo. Quiero hacerlo. Es porque. Es una de las dudas. Generalmente. La gente. O de los juicios de opinión. Que la gente. Y claro. En ese momento. También le cuestionamos eso. A la doctora. Sí. Si realmente. El hombre. Porque tenga necesidad. De eso. De tener relación anal. Significaba que era homosexual. Exacto. Entonces. Ahí nos explicaba. Doctor. Que hay terminaciones nerviosas. En el ano. Que incluso. Pueden ayudar. A que la mujer. Incluso. Cierta clase. Lógicamente. No es que. No es que. Hasta. Como tú dices. Que es así. Que debe ser. Porque anatómicamente. Es lo mismo. Tanto para ti. Como para mí. La zona inervada. La irrigación. Y la inervación. Es la misma. Tanto para ti. Como para mí. Entonces. Si sientes. Si no sientes. No sientes. Si te gusta. Si no te gusta. No te gusta. No hay que forzar en eso. Yo iba a comentar. Comento. Así como. En los últimos años. Nosotros hemos visto. El boom. Que ha dado. Lo que es. La civilización. Todo. Tiene su adelante. Y su civilización. Anteriormente. Todo eso. Era un tabú. No sé. Si resulte. Jocoso. Pero déjame. No sé si será apto. Para menor el programa. No. Realmente. El programa. Es un horario. Ok. Pero usted puede decirlo. De una manera. Ok. Lo que te quiero decir. Por ejemplo. Que. Un señor. Con su pareja. Va a mi consulta. Y. Previo a. Las encuestas. Las evaluaciones. En un momento dado. La señora sale. Y él. Él. Me dice a mí. Como que. La. La. La jovencita que él tenía. O sea. Una nueva pareja. Pero que tenían. Una diferencialidad muy grande. Entonces. Me dice. Doctor. Yo le voy a confesar algo. En realidad. Con tanta modernización. Y uno se creía. El gran macho. En realidad. Yo tuve mi esposa. Con la cual. Proqué. Ocho hijos. Y. Yo nunca había tenido. Unas relaciones. Sexual. Con una pareja. Como lo he tenido. Con esta paciente. Con esta jovencita. Entonces. Me dice. Que en su vida. Su pareja. Su señora. De muchos años. Que murió. Ellos nunca hicieron. El sesoral. Entiende. Entonces. Él dice. Que si él. No tiene esta pareja. Él no conociera eso. Entonces. O sea. Ahí es que traigo. La colación. Que modernamente. Así como ahora. Hay twitter. Internet. Todo ese tipo de cosas. La modernización. Que anteriormente. No existía. Pues también. La gente. Está innovando. En las relaciones. Sexual. Anteriormente. No se utilizaba. El sesoral. En aquel sentido. Como me. Especificó. El señor. Entiende. Pero. Entonces. Ahora. Yo digo. Ahora. Todo el mundo. Quiere probar. La relación. Entonces. Yo digo. Una forma. De la modernización. Vamos a entrar. Lo terminé. Y se arregló. Doctor. Qué bueno. Tenerlo en el programa. Porque nos ha ayudado. Definitivamente. A aclarar. Todavía. Algunos cabitos. Como que andaban sueltos. Y yo entiendo. Que nosotros. Tenemos que. Traerlo más a menudo. El programa. Porque hay mucha falta. De educación. En nuestra sociedad. Y es precisamente. Esa educación. La que va a ayudar. A que nuestros niños. A que nuestros jóvenes. Y nuestros adultos. No caigan en problemas. No caigan en enfermedades. No caigan en prácticas. Y bueno. Que le puedan traer. Perjudicación. Que le puedan perjudicar. A su salud. Que si van a tomar la decisión. De hacer algo. Que lo hagan. Con conocimiento. De causa. De orientación. Exacto. La orientación de vida. Entonces. Irmye. Está apostando a eso. Exacto. Irmye. Está apostando. A que. La sexología. Deje de verse como un tabú. Porque precisamente. Por eso. Es que vemos. Luego. Los problemas. Entonces. Le agradecemos inmensamente. Estar con nosotros. Aquí. Estamos abiertos. Para este tema. Y cualquier otro. Que podamos abordarlo. Quizá más crudamente. Claro que sí. Eso pudiéramos prepararnos. Para eso. Vamos a hacerlo más adelante. En este espacio. Le agradecemos sumamente. Su colaboración. Pero tenemos también aquí. A la periodista. Que desde el punto de vista periodístico. Porque. Oiga aquí doctor. Un año colgando. Materiales informativos. Y es esta entrevista. La que hace. Que dispara el programa. Yo quiero que usted sepa. Que tenemos. Trece mil y pico. De seguidores. En YouTube. Que es difícil. En YouTube. De conseguir 100 seguidores. Es difícil. Tenemos 13 mil seguidores. En YouTube. Que ha sido. Lo que ha pasado. Licenciado. Hay dos cosas. Por la que pasó esto. Eh. Primero. Está. Eh. El hecho. De que era. Una entrevista. Sobre un hecho. Reciente. Sea. Un hecho actual. Que eso ayuda mucho. Cuando se hacen. Tipos de entrevistas. Cuando el hecho está. Por decirlo así. En el tapete. En el tapete. Esa es una. Y dos. Estamos hablando. De la sexualidad. Que aun cuando. Es un tema. Tabú. Eh. También es. Un tema. Que siempre. Llama a la curiosidad. Entonces. Esas. Esas. Dos primeras cosas. Ayudan mucho. Al tema. Eh. Es normal. Ahora. Hay personas. Que seguramente. Eh. Le dieron a like. Pensando. viendo. O abrieron el video. Pensando. Bueno. Aquí va a haber. Algo morboso. Porque hay. Hay todo tipo de. De televidentes. Y de. De consumidores. Pero también. Están los que esperaban, saber. Qué es lo que ella. Decir las. Doctora. Entonces. Ayuda. Ayudó mucho. Que la información. E. Fue educativa. Entonces. Eso hace que entonces. Mira. Yo vi. Un video. Habla de esto y esto. el boca a boca, eso ayuda mucho porque, exacto y ahí va comenzando a que se hagan un trendy topic y entonces hace el boom, pero mucho tiene que ver que es un tema actual y que es sexualidad porque la sexualidad siempre va a ser algo que las personas quieren, porque es normal, todos tenemos esa curiosidad ¿cómo se hace? ¿es posible? es normal cuando, quizás el problema es que tenemos que educar más en torno a eso, a pregunta pregunta antes de para no cometer un error el señor que tuvo la situación si él y su pareja se hubieran sentado por ejemplo con una sexóloga y dijeran, nosotros tenemos cierta duda, no hubiera pasado eso hubieran echado otro tipo de técnica, hubieran usado otro tipo de aparatos que hay muchos juguetes y hubieran sido muy felices y contentos en su casa así es bueno, señores dos expertos diferentes áreas la médica y la periodística una entrevista analizada desde ambos puntos así es que no nos queda más que agradecerles muchísimas gracias y vámonos entonces directamente porque yo sé que usted que está en casita también entonces quiere ver un poquito de la entrevista vamos a ver un fragmento de esa entrevista que va con los 2 millones de reproducciones señores hoy es tu cumpleaños ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!